Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal, bienvenidos a ELLOG. Tengo en mis manos una caja con un router TP-Link, es el modelo TWR841HP. Hay dos modelos de este router. El modelo que tengo yo es el HP que trabaja en 2.4 GHz y el modelo N que trabaja en doble banda. Obviamente, la diferencia de precio es notable porque el otro al trabajar en dos bandas, en dos frecuencias, es un poquito más caro. Ya le saqué el plástico, así que no pude grabarlo. Vamos a abrir la caja. La caja está bien empaquetada. Tiene muy buena presentación. Como ven, aquí dice que es rompermuro y tiene un rango máximo. También tiene dos antenas de 9 decibeles que tiene por ejemplo, mucha potencia para hacer un router. Aquí, por ejemplo, dice que un router común en una casa de dos plantas, el router común, por ejemplo, en la planta superior, la planta alta no llega la señal. Pero con ese router tendremos la señal de todas las casas en el patio. Según las especificaciones, dice que tiene un rango máximo. O sea, que la potencia puede llegar muchísimo más lejos. Y cuando lo tenga configurado, vamos a hacer un vídeo hasta qué alcance tiene la señal. 9 decibeles. Hay antenas de Wi-Fi exterior que tienen 9 decibeles que tienen ponerle un alcance de 13 kilómetros. Por ejemplo, hay una antena CP, TP-Link, 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 o sea, creo que la quizá 200, si no me acuerdo, 210. Tiene un grano, o sea, tiene 9 decibeles y tiene un grano de 12 kilómetros más o menos. Así que esperamos que este router cumpla con las especificaciones que está diciendo. Porque tenemos una decepción con unas antenas TP-Link, que sirven para hacer enlaces punto a punto. Tienen 16 decibeles y el alcance máximo, supuestamente, entre comillas que tienen, es de 20 kilómetros. O sea, he intentado hacer un enlace punto a punto de 2 kilómetros y no se conecta. O sea, llega la señal, pero no hay comunicación entre los dos CFL, así que ha sido una decepción que me dio con TP-Link. Pero bueno, estaba buscando un router, porque necesito un router nuevo y ese supuestamente es de alta potencia y es rompemuro. ¿Qué significa? Por ejemplo, mi casa tiene unas paredes de hormigón que son bastante grandes y por ahí no me llega la señal, porque estoy a 10 metros, o sea, del router. Espero que con ese router me llegue la señal y me llegue el router. Así que vamos a abrir la caja. La caja está bien empaquetada. Tiene muy buena presentación. Y ese router se puede configurar desde la interfaz web y se puede configurar con la aplicación TP-Link, que se puede bajar tanto en la Play Store y con la App Store de Apple. Tiene dos antenas. Hay otros otros routers de TP-Link que vienen, creo que cuatro antenas, de tres o cuatro antenas. Ese de dos antenas dice que es de alta potencia. Así que voy a abrir la caja por aquí. Esto trae en la caja. Aquí, por ejemplo, tenemos las antenas, tenemos lo que es el router y tenemos el, ¿cómo se llama?, la puente de alimentación. Se ve bastante grande, aunque la caja es muchísimo más grande, lo que es el router en realidad. Ya saben que el router iba a ser un poquito más grande, pero hay bastante espacio aquí, como unos 7 centímetros más o menos. La caja caja, o sea, el paquetado caja directamente en la caja. Así que voy a seguir mostrando. Por ejemplo, esa es la fuente de alimentación, el cargador, como pueden ver, es de 12W, 1A. No está mal. Lo vamos a poner por aquí. Seguimos viendo qué más hay en la caja. Esas son las antenas, son bastante grandes, o sea, que tendrán como unos 35 centímetros de alto, y un centímetro, 2 o 13 milímetros de grosor. Se ven bastante firmes las antenas. A ver qué más hay por aquí. Esas son las bichitas para poner las antenas. 2 por las 2 antenas. Y este es el router. Lo que me llama la intención es que no olvido como manual de configuración. No olvido como manual de instrucción, así que vamos a tener que entrarnos a la página de TP-Link a ver si podemos bajarnos el manual. Creo un cable UTP, me parece a simple vista que es bastante cortito. Un metro, justo un metro de largo. Es categoría 5, ni siquiera 5E. Y soporta hasta 75 centímetros, hasta 75 grados. Y este es el router. Pensé que iba a ser un poquito más grande. Un router que nos promete bastante potencia. Ese es el frente del router. No sé si puedes verlo. Lo voy a sacar. Es el frente. Por ejemplo, el frente tiene lo que es el logotipo. Tiene esa R que no sé lo que significa, no sé si power. Tiene la lucecita de Wi-Fi. El servido. Tiene One, LAN y VPS. O sea, WPS. Ese es el botoncito de los VPS. ¿Para qué sirve ese botón? Por ejemplo, o sea, te quieres conectar. Y no necesitas poner la contraseña. O sea, ¿cómo se llama la contraseña? No necesitas poner la contraseña a la hora de conectarte a ese router. Lo que haces es prender, o sea, ¿cómo se llama? Perdón, VPS. Desde el celular te conectas. Después, desde la computadora te conectas directamente sin necesidad de poner la contraseña. Así. Y por atrás. Por atrás, por ejemplo, trae cuatro Ethernet. No sé si son Fase Ethernet o Chiladita Ethernet. Tiene el botón de VPS. O sea, que tiene un botón de VPS para... No sé si para resetearlo. Tiene un botón de Wi-Fi. No sé si para parar el Wi-Fi. Tiene aquí el agujerito ese. Está al lado de... ¿Cómo se llama? De la entrada azul. Ahí se mete un palillo para resetear el dispositivo. Tiene, por ejemplo, el botón de encendido y apagado. Y trae la entrada de... para meter el cargador. Esa entrada que dice Internet. Es una entrada humana. Por ejemplo, tú, desde el modem que te da tu operador. Le conectas directamente el cable RJ45. Se lo metes al modem. Y ya compartes Internet. Aquí, por ejemplo, en la parte de atrás. En la parte de atrás es donde trae alguna que otra información. Trae el modelo. Trae el número de serie. Trae la map. O sea, trae... ¿Cómo se llama? El SSID. Trae la página web. O sea, el nombre del usuario admin. Contrase admin. Lo que me llama la atención es que no trae el número de... ¿Cómo se llama? La dirección IP para configurarlo. ¿Por qué? Porque si se pasa. Lo voy a configurar desde una computadora. Necesito una dirección IP para poder acceder al router. Si una dirección IP no puedo acceder. No sé qué tal. Así que el router se ve bastante grande. Le voy a poner las antenitas. Las antenitas se pueden poner directamente. Así. Esa fue la antena. No las pierdes. O sea, que ajustas bien la antena. Ahí se queda firme. Le metes eso que es como un protector de la antena. O al menos eso es más estético que otra cosa. Es como una vinchita. Es una vinchita. Se mete así. Y se coloca. Se abre. Así. Se coloca disemotor. Es más estético que otra cosa. El LODENET trae cuatro patitas. Para firmarle. Espero que sean antidesquizantes. O sea. Se trata de deslizar. Lo voy a poner en la segunda antena. Un. 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 con la otra minchita con calor, porque estamos en verano en Argentina le metemos la minchita y esta puedes mover la jatenas así puedes moverla recta hacia atrás hacia adelante y hacia el último este es el cargador se mete el cargador aquí se enchufa la luz y se prende espero que les haya gustado el video ya cuando cuando lo tengas por configurar lo sé por configurarlo voy a hacer un video para mostrar como se configura así que gracias por ver el video suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo tutorial chao